Se invita a los labios, hoy no es tan horario Quiere que las busquen las lambos Esta noche coronamos, dale, para terminar la hora de estar Una nana si me se ha faltado, que me quiera mamá, no puse a su alado Se ve que no es nada, es como lo que le escucho en la rama Dale baby, no sea mala, para lo que tenga su nita en la camita De una de tus bojitas, de una mamacita Con la chingamos baby, tu nunca te quitas, muévete ese booty tan chulita como Anita Esta sacaこちら, ya mentality, yaanno menina, pero se baile a lo 40% Traeme bebida, no quiero papá, con china ni ni Traeme bebida, no quiero papá, con chingan ni ni Traeme bebida, no quiero papá Traeme bebida, no quiero papá Friuatona, corte una chuncha pegona Ella venía que dice papea y no se enamora la c confessamos baby, la sex description mx찰 them any.. Ella me dice vente papi me la saca De una cosa que yo nunca aguanta Ella tiene un culo que ella me la faca La baby faca Quiero venir, venir Ella no me da ni la quiero No hay nada más de su mali Ella no me da ni la quiero La baby tabla naranja Quiero manina, ni ni ya ya Dame tequila, no quiero vaina Baila, le subo la mini ya ya Tráeme bebida, no quiero agua Baila, 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 baila Baila, baila, baila